Vamos a cambiar de tema y continuamos con Mark Anthony. Viste que Shannon de Lima es una mujer estupenda, el otro día comentábamos. Oye, se pasó, ¿no? Mark Anthony que estuvo en nuestro país en el marco de lo que fue esta presentación de gigantes. Mira, estamos viendo a la guapa. El talentoso Mark Anthony, por supuesto, que siempre anda con mujeres estupendas. Jennifer López, etc. ¿Qué tendrá? Bueno, tiene talento, ¿eh? Tiene talento. Entretenimiento.cl de Terra, en Terra, dice, después de tres años de una intermitente relación sentimental, parece que sí, Mark Anthony y su novia, la modelo Shannon de Lima, se casarían el próximo 11 de noviembre en República Dominicana. Ese día tenemos que grabar, no vamos a poder ir. Fuentes cercanas al cantante confirmaron que el enlace matrimonial se llevará a cabo en la residencia que posee el ex, no, no en la casa de la Jennifer López, en la casa de él, que posee en la romana, que esto queda en República Dominicana, donde también se espera que venga Juan Luz Guerra, ¿viste? Que no solo son compañeros de conciertos, sino son amigos. Son amigos. Oye, ¿y es el tercer matrimonio de él? Al parecer sí, porque años atrás el salsero habría comentado que ya no se volvería a casar después de su divorcio de J.Lo, que lo dejó seco, sin lucas. Entre otras cosas. Pero todo cambia. Oye, gana su buen amor laco ese joven. Cabe recordar que el cantante de 46 años ya tuvo una relación con la diseñadora Chloe Green, que tenía 23 años, desde la primavera del año 2013 hasta febrero de 2014, digo, 2014. Este sería el tercer matrimonio de Marc Anthony. ¿Qué les pasa que se quieren casar a cada rato? ¿Conocen a alguien y se quieren casar? ¿Qué onda? Yo estoy entretenido casarse. Yo estoy súper a favor del matrimonio. ¿En serio? Y no ni por moralista ni por nada, sino porque creo que la institución familiar es súper entretenida. Cuando tú encuentras a la persona ideal. Sí, pues yo creo que muchas veces también, de repente los hombres no son los que se quieren casar, se casan por su pareja, porque para la mujer es importante, probablemente su primer matrimonio, y quiere hacerla feliz, está enamorado. Hay tantas razones. Yo cuando cumpla 10 años me encantaría hacer matrimonio de nuevo. ¿En serio? Sí, invitar a los más amigos. Renovar tus votos. Sí, y la fiesta, po. Y invitar a los amigos que no pude invitar en aquella época, que hoy día son parte de mi vida, porque uno en el matrimonio invita a mucha gente. Sí, pues va cambiando. Y me he casado dos veces y me casaría una tercera igual. ¿En serio? ¿Viste entonces la que se puede? Uno cree todavía el amor. En una vez a tu pisa y el palito en algún minuto. No, nunca se sabe. Oye, y con esa guapa, ¿cómo no te casaría? Es tu prenda. Me estaban diciendo que Marc Anthony mide 1,70, por eso también se ve... Es chiquitito. Pero no es bajo, o sea... Oye, tenemos...